Sigamos con la información y es que el fin de semana pasado mi compañera Lucero tuvo la oportunidad de ir a Los Ángeles, lugar en el que pudo conocer las impresiones de Octavia Spencer, quien obtuvo una nominación al Oscar como actriz de reparto por Talentos Ocultos. Ella ya tiene un Oscar, hay que recordarlo, por Historias Cruzadas, pero nunca sobran las nominaciones en esta vida. Vamos a ver qué nos cuenta Octavia Spencer. Octavia, tú eres nominada, ¿qué puedes decirme sobre eso? ¿Cómo te sientes? Y tú estás con una amiga, que es Viola. ¿Cómo te sientes con eso? Estoy muy contenta de ser nominada, especialmente por este papel. Estoy jugando una mujer que fue, en general, unheraldada por sus contribuciones a la programación de espacio y a la tecnología, la tecnología, la ingeniería y la investigación. Es maravilloso y es mejor estar en la categoría con todas esas performancias magníficas, pero es Viola que pierda, y estoy muy contenta de ella. ¡Suscríbete al canal!